McCullough Culkin habló de su verdadera relación que tenía con Michael Jackson. El actor McCullough Culkin habló de su relación con el fallecido cantante Michael Jackson, que fue acusado de abuso de menores en múltiples ocasiones. Durante una entrevista el actor de Mi Porro Angelito reveló que no fue víctima del rey del pop y aseguró que no vio a Jackson haciendo algo malo. Luego de estrenarse el documental Living Neverland, el cual cambió la imagen que muchas personas tenían de Michael Jackson, McCullough Culkin ha decidido romper el silencio y hablar de su verdadera relación con el fallecido cantante. El documental narra las historias de dos hombres quienes aseguraban que Michael abusó de ellos cuando eran menores de edad, algo que no solo dañó la figura que tenía el cantante, sino que puso a todos a cuestionar sobre la relación del rey del pop con McCullough Culkin. Ha sido por esta razón que el joven actor ha dado declaraciones a una revista para ponerle fin a los rumores, diciendo, mira, voy a empezar con un titular que es la verdad, él nunca me hizo nada, tampoco le voy a hacer nada a nadie, y a estas alturas no tengo motivo alguno para guardarme cualquier información al respecto, explicó McCullough Culkin. A lo que me refiero es que Michael está muerto, y sin entrar si es elegante o no, este es el mejor momento para hablar de todo ello. Si tuviera algo que develar, lo haría sin pensarlo, pero insistió, yo nunca vi nada, aseguró. Luego contó que la última vez que vio a Michael Jackson estaba en un baño en el Tribunal Superior del Condado de Santa Bárbara, en el año 2005, a donde asistieron por un juicio en donde Michael Jackson fue acusado por abusar de un niño de 13 años, y McCullough Culkin estaba testificando en defensa del cantante Jackson, que fue finalmente absuelto. El actor recordó la ocasión cuando Jackson entró al baño y le dijo, mejor no hablemos, no quiero influir en tu testimonio. Luego rieron y se abrazaron, recuerda el actor. McCullough Culkin dejó muy en claro que si hay algo que le molesta es que hablen de alguien que ya no tiene la posibilidad de defenderse, sin embargo, actualmente McCullough tiene 39 años y sus recuerdos con el astro de la música siguen intactos en su memoria. Sobre la relación que mantuvieron desde que se conocieron en las grabaciones del videoclip Black and White, me estaban sucediendo muchas cosas muy grandes muy rápido y creo que se identificó con eso. Es fácil intentar pensar o decir que era muy extraño, pero no lo fue. Para mí tenía sentido y al final nos hicimos amigos. Quien fue la promesa de la actuación hace unos 30 años reiteró que si hubiese sufrido de abuso o si hubiese visto algo no dudaría en contarlo, pero no fue así, si tuviera algo que develar lo haría sin pensarlo, pero insistió, yo nunca vi nada. Fueron mejores amigos hasta el 25 de junio del 2009, ya que Michael Jackson perdiera la vida, provocada por una mezcla de calmantes muy fuertes. Esperamos que te haya gustado el video, si sabes algún dato interesante no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima.